Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las neuralgias. Bien, cuando hablamos de neuralgias, nos viene a la mente la neuralgia del trigémino. Es popularmente conocido por su intensidad y también por la rebeldía al tratamiento. Se muestra difícil. Pero bueno, también hay otras situaciones, ¿no? Que concurren para que uno tenga una neuralgia. Un herpes también puede causar una neuralgia. Bien, ¿qué cosa es? Una neuralgia es un trastorno nervioso que cursa con dolor. O sea, nos duele el nervio. Trastorno nervioso que cursa con dolor intenso. Pero sin afectación motora del nervio. O sea, nos duele, pero sigue funcionando. No le afecta. Pero el dolor es muy intenso, generalmente. Puede afectar a cualquier raíz nerviosa del organismo. Cualquiera. Claro, hay unas más frecuentes, ¿no? Que se ven afectadas. Puede aparecer, por ejemplo, la neuralgia del trigémino que ya mencionamos. La neuralgia posespértica. Sí, cuando hay herpes. Después del herpes. Puede haber neuralgia intercostal. Sí, hay varias. Pero hay dolor intenso. Hay diferentes causas, ¿no? Que originan una neuralgia. Incluso puede ser una enfermedad crónica que tenga la persona. Diabetes. Es una situación que puede originar que hay un dolor moral nervioso. Incluso el alcohol. Puede afectar bastante a las personas que tienen esta adicción. Las neuralgias. Y bueno, hacemos hincapié en la enfermedad infecciosa. La neuralgia posherpética. ¿Verdad? Puede ser una causa traumática. ¿No? De golpe. De accidente. O incluso puede ser por una lesión quirúrgica. Puede ser una causa medicamentosa. Gente que está recibiendo quimioterapia. También pueden tener algún nervio que les esté provocando bastante dolor. Puede ser también por una inflamación que no se atiende. Una situación albergica también nos puede colocar en esta situación de padecer una neuralgia. Hay que diferenciar, ¿no? Porque a veces nos dicen neuralgia, a veces nos dicen neuritis como si fuera un sinónimo. Y exactamente no son términos sinónimos. La neuralgia de la que estamos platicando sería el síntoma del dolor. Sí, lo percibo, lo siento, el dolor. Es neuralgia, algia, dolor. Pero neuritis no es lo mismo. Porque hace referencia a la causa inflamatoria. Que provoca el dolor. Que hay una razón ya ubicada, detectada. Y es una inflamación. A su vez, pues se origina por distintas circunstancias. Pero en sí, tener en cuenta qué tipo de síntomas se pudieran presentar para ubicar y determinar la neuralgia que me está afectando. Y por lo tanto, yo puedo elaborar mi fórmula en base a lo que es realmente lo que está padeciendo la persona. Pues es el nervio trigémino. El principal nervio sensitivo de la cabeza. Y de la masticación, motor de la masticación. Forma parte de un grupo de nervios llamados pares craneales. El nervio trigémino también se llama quinto par craneal. Se va a ramificar entre ramas, digamos, hacia el área oftálmica, maxilar y mandibular. Cualquiera de estas ramas, el trigémino puede afectarse. Claro, es menos frecuente la afectación oftálmica, a lo que se refiere a la vista. Tenemos que ver qué tipo de síntomas nos va a presentar. Porque nos vamos a encontrar con un dolor punzante. Intenso, brusco, así en forma de ratigazo. A lo largo de la rama afectada. Ya vio que se divide entre ramas cualquiera, ¿no? Puede ser la afectada. Menos común es la oftálmica, la de los ojos. Pero igual se presenta. Hay que recordar que existe trigémino derecho y también el izquierdo. Entonces el dolor se presenta espontáneamente así, de pronto. Puede ser desencadenado por algunos movimientos, como la masticación. Estoy masticando y de pronto se presenta el dolor. Por fortuna, pues ese tipo de afectación no suele despertar al paciente durante la noche. Puede dormir, pero un día, pues sí, va a ser muy postrante que tenga ese dolor, este dolor tan intenso en el nervio trigémino. O sea, a cualquier edad. Aunque la mayoría son mayores de 50 años. Puede cursar en forma de brote. O sea, pronto aparece. Con remisiones. Quiere decir, de pronto se me quita. Pero vuelve a aparecer. O sea, es lo que llamamos brote con remisiones. Que hoy está. Luego aparentemente ya no lo tengo y luego nuevamente lo voy a tener. Con el tiempo, este tipo de episodios son más frecuentes. Duran más tiempo. O sea, no lo está resolviendo, está empeorando. La persona, su situación tiene que ser, pues, más crónica. Y por lo tanto cuesta más trabajo resolverlo. Tiene que ser mejor al inicio. Vamos a ver también qué es la... Porque esto nos sirve para elaborar nuestra estrategia, ¿no? Vamos viendo qué acciones terapéuticas vamos a requerir. Ya vimos algunas, ¿no? Un energésico de los nervios. Un antiinflamatorio que nosotros le llamamos antiflogístico también. Incluso aquí, en este tipo de tratamientos, se utiliza una acción terapéutica que aparentemente no tiene relación, pero sí tiene mucha relación. Un anticonvulsivo. ¿Sí? Porque, pues, el nervio está, digamos, chicoteando fuera del lugar. Está generando como un cortocircuito. Entonces, se utiliza también acción terapéutica anticonvulsiva. Esto es importante porque a veces nos preguntamos, ¿y eso por qué? Pues sí, en las neuralgias se utilizan este tipo de acciones terapéuticas. Ya las vamos agregando. Puede haber una neuralgia posherpética. Bueno, ya conocemos la erupción vesicular, ¿no? Típica del herpes zóster. Que va siguiendo un territorio nervioso. El agente causante es el virus. Varicela zóster. Va a provocar un cuadro de varicela al tomar el primer contacto con el virus. Y luego ya, cuando aparentemente todo está bien, aparece un herpes en las siguientes crisis. Entonces, podemos resumir, decir en resumen, ¿no? Que la neuralgia posherpética es la complicación más frecuente después de una infección o tras la infección. ¿Cómo se caracteriza? Pues por un dolor quemante constante. Una hipersensibilidad ahí en el territorio nervioso afectado. Dura mucho, ¿eh? Incluso puede durar hasta un mes tras la aparición de las vesículas. Ese sí puede interrumpir el sueño. Y es más frecuente en pacientes mayores de 60 años. ¿Qué es lo que favorece la aparición de una neuralgia tras la infección? Bueno, ya mismo la edad, ¿no? La severidad, la localización de la infección. Así como el sistema inmune del individuo. Si está bajo, pues realmente puede ser victimizado por este padecimiento. Una neuralgia posherpética. También hay la neuralgia de Arnold, así se le llama. El nervio de Arnold es de origen cervical. Tiene una función motora. O sea, sobre los músculos profundos de la región occipital, así se le llama. Digamos, la nuca. Ahí está. Y tiene una sensibilidad sobre el cuero cabelludo. Cuando se inflama esta raíz nerviosa, nervio de Arnold, puede causar un dolor en la región occipital, la nuca. Uno de los dos lados. Normalmente es unilateral, o sea, aparece en uno de los dos lados de la nuca. Así es. Hay rigidez al mover el cuello. Puede confundirse fácilmente con una contractura muscular cervical, pero no es. Es ese tipo de padecimiento, neuralgia de Arnold. Algo característico para poder diferenciarlo es que los pacientes refieren pinchazos, ¿no? Piquetes, hipersensibilidad en el cuero cabelludo. Y se describen normalmente como sensación de agujas. Como si estuvieran jalando el cabello. Es unilateral, puede parecer de uno de los dos lados. Ahora puede empeorar con determinados movimientos de la cabeza. Sí. Vamos a la izquierda, a la derecha, y pues de pronto aparece, ¿no? Ese tipo de sensación que sí, muy desagradable. En este caso, pues muchos pacientes incluso pueden sentir al mismo tiempo, pues como se dice, de manera paralela, sensaciones de mareo, aturdimiento, puede haber inestabilidad. E incluso algún síntoma digestivo, como por ejemplo, la náusea. También veamos lo que es la neuralgia intercostal. Es como un dolor mecánico, este es diferente. Empeora con el movimiento y la respiración. Vamos a localizarlo en el espacio comprendido entre las costillas. Normalmente en el borde inferior de las costillas. Por ahí discurre el nervio, por ahí transita el nervio. La causa más común de esta neuralgia es una lesión, ¿no? Que nos provocamos en la columna torácica. Por ejemplo, una fractura de un cuerpo vertebral. Hay otras causas también, ¿no? Un trastorno metabólico, una infección también. Un esguince intercostal. Un espasmo muscular agudo. Igual, tenemos que ir agregando, pues, nuestras acciones terapéuticas que vamos a ocupar. Entonces, pues, ya, determinamos que la neuralgia es un dolor en algún nervio, que es un síntoma. Sin embargo, ese síntoma tiene que atenderse analizando, indagando qué es lo que subyace, qué es lo que está ahí. Por qué viene la queja, por qué viene la sintomatología. Y entonces, pues, lo primero que tenemos que accionar, pues, son los analgésicos generales, ¿no? Sin embargo, no es la solución. Es parte de la solución. Que no haya dolor. Como puede ser una inflamación, utilizamos una planta antiflogística, una planta anticonvulsiva, también hay que recordar. Esta acción terapéutica es cuando uno tiene una afección en los nervios porque, pues, no están bien protegidos. Empiezan, digamos, a cortocircuitar. Para eso siempre se utilizan las plantas anticonvulsivas. Antiviral, sí, porque ya vimos que el alpes tiene papel preponderante muchas de las veces en este tipo de situación. Discuciente, una acción terapéutica que tiene que ver básicamente con atender algún golpe ahí, añejo, escondido, que a veces no detectamos. No sé, nos levantamos de pronto, nos pegamos en la cabeza, nos sobamos y seguimos. Pero puede haber una inflamación. O caemos, resbalamos y también no nos damos cuenta. A veces por la pena nos paramos rápido, pero ya después se nos olvida que tenemos que estar monitoreando cualquier golpe para que después no se convierta en una sorpresa. Porque sí hay sorpresas. Empiezan a haber algunos golpes viejos que se convierten en tumoraciones. Que de inicio a lo mejor no son malignos, pero más adelante se convierten porque no han sido atendidos como una consecuencia del descuido. Entonces siempre hay que estar atentos. Aquí lo que tenemos que hacer, desde luego, es aprovechar, ¿no?, para de una vez tonificar el sistema nervioso. Un tónico nervioso nos cae de maravilla. Un depurativo en general, que también nos sirva de antídoto porque son los fármacos. Un antihistamínico porque igual, ¿no?, alguna alergia al entorno, algún alimento, algún medicamento, lo que sea. Aquí es importante, entonces, agregar todos los elementos que van a constituir una fórmula que sea efectiva, que sea, realmente se altera. Y así lo hacemos, entonces, vamos a ver qué vamos a utilizar. Vamos al corte, regresamos. Bien, vamos a analizar qué tipo de plantas pudieran ser de utilidad. Aquí buscamos una planta que tenga la mayor cantidad posible de acciones terapéuticas que van a integrar, o que ya integraron nuestra fórmula. Necesitamos una planta eje, una planta que va a encabezar, a eso le llamamos nosotros planta eje, encabezar nuestra formulación. Y bien, una candidata excelente es la planta que se llama cola de zorra, por su apariencia, ¿no? Su floración se ondula con el viento, es en forma de espiga. Y a la distancia, como la planta es verde, ¿no? Pero el ramillete, la espiga es blanca, a lo lejos se ve, ¿no? Cuando la mueve el viento, como que este tipo de animal, la zorra, se está visualizando a la distancia en el sembradillo. Y no, es la planta, no es ningún animal. Pero este nombre se le da por esa situación tan curiosa. Pero, esta planta que es endémica de nuestro país, o sea que la encontramos con facilidad, tiene cualidades extraordinarias para integrar nuestra formulación. Bueno, vamos a ver que es una planta antiespasmódica, ¿verdad? Porque a veces es un espasmo, ¿no? La persona tiene parálisis o tiene neuralgia en el trigémino, porque, pues hace un coraje fuerte, ¿no? Un cambio volco de temperatura, una desnutrición severa. Pero generalmente lo asociamos a los enojos, a los corajes entripados. Pero en sí, el sistema inmune no está protegiendo ese tipo de situaciones en las cuales hay compromiso con los nervios. Entonces utilizamos plantas para fortalecer también el sistema inmune. Pero también tenemos que buscar la acción terapéutica que resuelva el espasmo. Que se relaje el nervio. Que ocupe nuevamente su lugar adecuado y correcto y sus funciones. De lo contrario, pues un espasmo es un encogimiento, vamos a llamarlo de esta manera para comprenderlo. Un encogimiento involuntario del nervio, un anudamiento. Y eso en sí, pues ya es una complicación porque eso duele. ¿Verdad? Duele bastante. Y eso, pues es lo que llamamos nosotros neuralgia del trigémino. Entonces, está bien apropiado utilizar esta acción que tiene la cola de zorra, antiespasmódico. Anticonvulsivo. Ya platicamos hace un momento que necesitamos utilizar plantas anticonvulsivas. Porque igual nos está manifestando una alteración en donde el nervio está afectado. Está sin protección, sin su vaina de mielina y todo eso. Entonces, hay como un cortocircuito porque se siente el hormigueo, el calambre, el adormecimiento y el dolor intenso. Entonces, esta planta también tiene esa propiedad que otras personas utilizan para las convulsiones, para la gente que tiene epilepsia, ausencias. ¿Verdad? Que de pronto pierde sentido de la realidad, se desvanece. A veces convulsiona. Entonces, esta planta también le sirve a ellos, por supuesto. Aunque uno no tenga eso, sino nada más tiene. La neuralgia también nos favorece. Increíble. También vemos que es antiviral. Para el caso del herpes, ¿no? Cuando tuvimos herpes, pasó el tiempo y ahora que estamos más vulnerables, quizá, por la situación actual, por la alimentación que no ha sido mejorada o adecuada. Y, pues, me viene la consecuencia. ¿Verdad? Entonces, me da la neuralgia. Pero tengo que combatir de todas maneras el virus. Por lo tanto, utilizo plantas antivirales como esta, la cola de zorra. Y, sí, directamente vemos en los textos antiguos y modernos y contemporáneos que esta planta es para la neuralgia. ¿Verdad? Para los espasmos musculares nerviosos. Para las convulsiones, para la epidepsia. Bueno, pues, entonces, estamos ante un buen candidato para constituir nuestra formulación. Nos calma. Eso es muy importante, ¿no? Porque la persona que está con mucho nerviosismo, está muy agitada, se enoja con facilidad, no se relaja, no se equilibra, pues, necesita una planta que tenga esta acción terapéutica, que lo calme, ¿no? Que lo relaje. Y es aquí donde esta planta, pues, juega un papel increíble, ¿no? De tranquilizar a la persona, lo relaja. Es así como los espasmos, ¿verdad? Se desactivan cuando la persona ya se relaja, porque mientras no se relaje, pues, ¿cómo relajamos al espasmo? Utilicemos buenos elementos, buenos recursos, quizá un masaje, quizá una buena pomada, lo que sea, pues, mientras el pensamiento de la persona no se ha relajado, pues, está tensa la persona, ¿no? Sus nervios están con encogimiento, están castigados, y, pues, aquí incluye los de la cara, los de la nuca, los de las costillas, que, pues, están provocando dolor, molestia, no se puede ni respirar a veces, ni voltear la cabeza, porque viene la crisis, ¿no? Que es como un toque eléctrico, ¿no? Con adormecimiento, hormigueo y picazón, y eso inquieta bastante a la persona, pero, pues, con un buen recurso como este de las plantas, podemos contrarrestar todo lo que le está afectando, pero al mismo tiempo, aquí es muy importante, ¿no? Tonificar los nervios, fortalecerlos, nutrirlos, es muy importante nutrirlo, porque hay plantas que nosotros llamamos tónicos nerviosos, o sea, tónicos, ese es para que le den más energía, más fuerza, más consistencia a los nervios, nutriéndolos, porque las plantas lo que hacen, nutren, contienen, pues, sustancias nutritivas, valga la redundancia, que le hacen falta, estrictamente a los nervios, que una vez que uno se las aporta, los nervios ya se sienten bien, se corrigen, y eso es duradero, que es lo que buscamos en el herbolario, que sea duradero, que a veces tenemos dolores de cabeza, ¿no? Tiene que ver con esas tensiones musculares, los tendones están encogidos, necesitamos combatir ese dolor de cabeza, pero relajando todos los nervios que están afectando y que están provocando que aparezca ese síntoma en la persona y que a veces dura mucho, hasta migraña. Entonces, aquí es muy prudente utilizar esta planta junto con otras más, para complementar, para acompletar bien el cuadro que necesitamos para que sea muy certera la fórmula. Utilizar los recursos de forma equilibrada, las plantas en buena combinación, nos va a dar el resultado que apetecemos, de que ya no haya ese tipo de neuralgias, que no se presenten más, es lo que buscamos también, no que sea una solución en tanto hace efecto el analgésico. No, regresa y regresa, el analgésico lo aumentamos cada vez en contenido hasta que llega el momento que causa dependencia. Bueno, vamos a escuchar los comentarios, está con nosotros el maestro Robert Martínez, que nos, de acuerdo de su experiencia, nos platique más acerca de las acciones terapéuticas o para qué sirve esta planta que estamos hoy pues haciendo mención de ella como excelente la cola de zorra. Adelante maestro, te escuchamos, bienvenido. Agradezco la invitación y vamos a iniciar con la cola de zorra, planta medicinal muy utilizada para atender los procesos inflamatorios que aparecen en los órganos digestivos, excelente, aquí en Herbolaria le decimos que es por excelencia una planta tónico-digestiva porque fortalece, incrementa la fuerza en el sistema digestivo. Por otro lado, la cola de zorra activa de manera muy certera, de manera muy precisa las funciones digestivas. La gente en el campo emplea esta maravilla de planta para aliviar los dolores intestinales, para asentar el estómago, la cola de zorra estimula enormemente la membrana digestiva y además provoca el apetito. Se recomienda para aquella persona que ya ha perdido el apetito y esa falta de apetito viene acompañada pues de vómito, viene acompañada de mareos, viene acompañada de dolor intenso en la boca del estómago, dolor que va y viene, hay que utilizar rápidamente la cola de zorra. Además, la cola de zorra es una planta muy socorrida para vigorizar perfectamente los intestinos, además de que lava, limpia los intestinos, arranca adherencias, inundicias que se encuentran en los intestinos, inmundicias que se encuentran en los intestinos o aquella persona que tiene su digestión con mucha fermentación, aquella persona que sufre de muchos gases, aquí le va a aliviar muy bien esta planta que es muy reverenciada en el campo para atender todo tipo de problemas digestivos. Calma el dolor y la incomodidad intestinal, además, combate lodo, sedimentos y piedras que se llegan a presentar en la vesícula, la persona presenta un dolor intenso debajo de la costilla del lado derecho, un dolor que es insoportable, que no le permite estar acostada, no le permite estar sentada, aquí la solución a través de esta planta que es la cola de zorra que va a desinflamar la vesícula, que va a limpiar la vesícula biliar y va a quitar ese dolor que llega a ser tan molesto, tan incómodo, aquí la cola de zorra, excelente recurso herbolario para atender infecciones en las vías urinarias, para atender infecciones en las vías respiratorias, además, quita infecciones del sistema digestivo, la cola de zorra alivia el dolor profundo que llega a aparecerse aquí en la espalda baja, ese dolor que llega, así lo refiere el paciente, que le duelen los riñones, que al orinar pues siente que orina vidrio molido, que orina chile, siente ese ardor al orinar, aquí le refresca muy bien esta planta, esta plantita que es maravillosa, es la cola de zorra que además pues nos va a permitir aliviar la fiebre porque con el dolor de riñones viene la fiebre, viene el escalofrío, vienen los vómitos, aquí detiene con prontitud el vómito, es una planta que nos permite detener los ataques de vómitos, en medicina tradicional se aprovecha para romper piedras y expulsar las arenillas de los riñones, purifica y lava los conductos renales, los deja muy limpios, la cola de zorra extraordinaria planta para regular la presión arterial cuando se encuentra elevada, la cola de zorra favorece la circulación de la sangre, la persona que tiene el problema de las venas abultadas, las venas muy holgadas, lo puede utilizar con toda confianza, ya que tiene poderosas acciones terapéuticas para darle elasticidad a las venas, para darle tono a las venas y reduce también el trabajo excesivo en el corazón, es una planta que nos permite cuidar la salud cardíaca, por otro lado la cola de zorra desaparece las digestiones pesadas, lentas, perezosas, limpia y lava los intestinos, calma la hinchazón que se presenta en el vientre, que viene acompañada de diarrea, que viene acompañada de estreñimiento, aquí hay que utilizar rápidamente la cola de zorra, además ablanda las heces fecales, por otro lado la cola de zorra, aquí la solución para el reumatismo, aquella persona que es una solución rápida, que presenta en las coyunturas muy tiesas, muy adoloridas, la cola de zorra permite incrementar el movimiento de las articulaciones, elimina el dolor y elimina las articulaciones engarruñadas, adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces acerca de cómo atender una neurálgica, un dolor en algún nervio, se va a percibir entonces pues pues es dolor intenso, algún nervio que pues a veces no se puede focalizar a uno como buscando exactamente dónde está pero sí es intenso entonces hay que atenderlo utilizando un buen recurso sobre todo tonificando los nervios. Bien, vamos a dar los números telefónicos para que ya nos marquen, ya estamos aquí atentos a sus llamadas para hacerle sus fórmulas para que usted se atienda con prontitud utilizando este recurso bondadoso, las plantas, los suplementos. No se olvide que si necesita una fórmula y nos la solicita, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla. cuando terminemos de elaborar su fórmula pues reenviársela, mandársela al correo que usted nos indique por lo tanto sí, si le es posible proporciona un correo a donde enviar su fórmula para que usted inicie su tratamiento de manera pronta. Bien, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa lo colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí lo visualice, lo tenga disponible y pueda usted reenviar a un amigo, a un conocido, a un pariente por la fórmula si es que esa persona no tiene alguna pues usted ya le puede convidar alguna, ¿no? O bien puede la persona adquirir en la tienda que está en línea pues su fórmula para que le llegue directamente a su domicilio. En el interior del país pues no tiene costo, el envío es gratis y entonces así es más fácil que a través de la página usted adquiera alguna formulación tan testemoniada, son excelentes todas. Yo las hice. Bien, entonces vamos a dar domicilios de nuestros patrocinadores sus teléfonos, sus datos. Tienda autorizada en Ixtapalapa en la calle Enrique Corona número 14 con casi esquina con avenida Armit Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación de Ixtapalapa. La atención entre lunes a sábado en los teléfonos. 5556-32-9258 Centro de Asesoría en Pachuca, Hidalgo calle Boulevard Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera. teléfono 771-719-9790 771-719-9790 y tienda de reciente apertura en la Ciudad de México en el Centro Histórico en calle 5 de Febrero número 48 casi esquina Cormesones a una cuadra de la Farmacia París. El teléfono para más informes 5554-44-1660 5554-44-1660 En Echahualcóyotl Echahualcóyotl Estado de México tienda autorizada en la avenida Adolfo López Mateos número 379 Avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la galeta de El Coyote con dirección al Mexibus contra la lavandería Aquamatic teléfono anotamos 5517-10-54-75 5517-10-54-75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 En Zumpango tienda autorizada en Plaza Juárez número 40 Plaza Juárez número 40 primer piso Juan entre calle Mini José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción anotamos el número telefónico para informes 5916-11-51-06 5916-11-51-06 En la Ciudad de México en Circunvalación Anillo de Circunvalación de la Merced Es Avenida Anillo de Circunvalación número 1016 Colonia Merced Valbuena entre Juan Juan Machi y Adolfo Gurrión Acuadrimedia de la Estación del Metro de Estación Merced Anotamos el número telefónico para informes 5555-52-0897 5555-52-0897 Bien continuamos vamos a dar ahora sí la formulación vamos a ver para qué nos va a funcionar certeramente la fórmula pues para una neuralgia dolor en el nervio un dolor punzante intenso y brusco en forma de latigazo que va a afectar un lado de la cara un dolor que se presenta espontáneamente o desencadenando o pues por algún movimiento como por ejemplo la masticación un dolor que manté constante una hipersensibilidad en donde está nervio afectado puede interrumpir el sueño porque pues hay dolor un dolor en la región occipital verdad la nuca normalmente unilateral o de los dos lados con rigidez a mover el cuello se perciben pinchazos e hipersensibilidad en el cuero cabelludo también pueden presentar sensaciones de mareo aturdimiento inestabilidad incluso náuseas bien vamos a elaborar nuestra fórmula utilizamos las siguientes plantas anotamos cola de zorra magnolia japonesa alfilerillo yolozóchil hierba mora muicle mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomar antes de cada alimento ahora elaboremos el apoyo con suplementos para nuestra formulación lleva lo siguiente anotamos lleva gaba glucomilasa con multivitamínico aspartato con complejo B goji nuevamente gaba glucomilasa con multivitamínico aspartato con complejo B goji bien estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora si nuestro suplemento adicional acumulación que acabo de mencionar o bien se puede tomar de forma individual independiente para fortalecer el sistema inmune en este caso también depuramos bien en nuestro organismo para que no tenga tóxicos venenos o demás para que esté pues bien limpio de todo este tipo de elementos nocivos para el cuerpo que a veces se van quedando los depuramos los sacamos con este elixir elixir de tripala así se llama elixir de tripala la clave 18 25 clave 18 25 bien forma de tomar un vasito dosificador en la mañana un vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día en la mañana un vasito dosificador antes de acostarse un vasito dosificador esto es diariamente ya tenemos la fórmula completa vamos al cuarto regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica buenos días ¿con quién hablo? sí muy buenos días habla Petra Pacheco para servirle buenos días gracias muy amable tus órdenes también adelante te escucho ajá sí mire doctor me comunico con usted debido a que bueno me han diagnosticado un mioma bueno me dicen que mi útero está saturado de mioma el mioma más grande tiene una medida de 5 centímetros de diámetro y que están por dentro y están por fuera yo tengo 46 años doctor ya el médico a mí me recomienda la cirugía hasta ahorita no tengo ningún síntoma adicional no tengo dolor no tengo sangrado digamos que mis periodos menstruales son regulares todavía entonces yo quisiera tomar una alternativa sí son regulares así es sí está bien la hacemos no te preocupes ¿cuántos kilos pesas? peso 50 kilos doctor 50 kilos así es tu estatura 1.46 1.46 ¿tienes hijos? 2 hijos ¿el más pequeño que tiene? 13 años va a cumplir 14 ya pronto bueno entonces hacemos la fórmula no te preocupes claro doctor entonces vamos a buscar nuestras plantas apropiadas para que de una vez resolvamos esto bien entonces anotamos vamos a utilizar lo siguiente vamos a utilizar té triqui nogal de castilla hoja té chinanteco tianguis mezquite dulce cachanes mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso que hacen lavados vaginales dos veces al día el mismo té pero diferente recipiente para separarlos bien utilizamos también angélica esto ya vamos con las cápsulas esto es para las cápsulas angélica hongo linci malungay con inositol cerezo silvestre el cielo de nuevo angélica mexicana angélica mexicana hongo linci malungay con inositol cerezo silvestre entonces menciono de nuevo angélica mexicana hongo linci malungay con inositol cerezo silvestre una de cada una una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor habla la señora Mónica García buenos días le hablo para gracias por tomar Mónica García adelante le hablo para pedirle una fórmula para mi nieto que tiene va a cumplir cuatro años no le bajó cuatro años que tiene su prepucio no le bajó y el glande no le sale sí y le diagnosticaron simosis entonces le quieren hacer la cirugía no sé usted que me diga ¿qué más? ¿qué más tiene aparte de esto? ¿tiene infección? ¿tiene inflamación? ¿qué tiene? no, no he presentado ninguna infección nada de infección tiene tres años va a cumplir ya en diciembre cuatro bueno entonces vamos a dar unas plantas y vamos a anualmente vamos a buscar que salga este presupucio pero que se retraiga pero vamos a utilizar las plantas para que vaya permitiendo que el tejido se olgue más se afloje ¿van a ser tomadas? vamos a hacer tomadas y van a ser aplicadas como como en un baño de asiento ¿verdad? cuando se haga el retraimiento entonces vamos a ocupar las siguientes utilizamos anís de monte utilizamos también cava cava pericón también abedur blanco son suficientes anís de monte cava cava pericón abedur blanco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento y acuérdate que vamos a apartar un poco para estando tibio se le haga baño de asiento en la región genital y se busque que haya retraimiento de de prespucio para que se logre liberar el glande todas unas cápsulas aprovechando para fortalecerlo entonces vamos a utilizar lo siguiente aceite de higo de bacalao exacto vamos a utilizar también alcarabea nada más esas se las das junto con con el té después de cada alimento son dos aceite de higo de bacalao y alcarabea me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo yo soy Rosahelia Casas Sánchez Rosahelia si Casas Sánchez bueno ya tengo tu nombre adelante te escucho si mire yo le digo a la señorita que tengo lupus ya me he consultado si varias veces si tengo presión alta colesterol y luego tengo la vigilia si y se me olvidan mucho las cosas tengo el hígado grano y en mi cuerpo tengo pero mucha mucha comezón este tengo muy si que más este cuando camino tengo que más tengo de la cintura para abajo tengo muy muy tengo inflamado y tengo muy duro duro no 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 me ha querido bajar nada aquí por las corvas y y todo esto tengo muy duro camino pero camino muy insegura no más camino así insegura así con fuerza que más este y luego tiemblo y y este tengo dice el doctor que me faltan plaquetas y luego este si tengo frío en el cuerpo y en los pies se me calientan los dedos de los pies y los talones se me calientan y se me fríen se me calientan mucho y se me empiezan mucho bueno este ahorita últimamente ¿qué más? tengo tengo tos tengo tos y pero la tengo muy pegada muy pegada este si y luego últimamente me me operaron de la de la vista y si veo si veo muy bien pero el problema es que eh te dice el doctor que tengo muchas lagañas pero yo no me veo tanta lagañas pero a lo mejor es por la que tengo este bueno vamos a hacer tu fórmula vamos a utilizar lo siguiente para atender tus males utilizamos hipérico telacandón alfalfa bastarda raíz tomillo romero arandó voy a mencionar otra vez hipérico telacandón alfalfa bastarda raíz tomillo romero arandó mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bien vamos a utilizar los suplementos anotamos los siguientes utilizar ginseng del sur avena con lecitina clorofila natural flor cónica menciono otra vez ginseng del sur avena con lecitina clorofila natural flor cónica una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte que estés bien bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía robert martínez muchas gracias por tu participación gracias profesor me despido con una frase de dennis brown la única diferencia entre un buen y mal día es tu actitud hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud es tu salud el ángel de tu salud Gracias por ver el video.